¡Hola! Hoy no les voy a hablar de ningún producto de catálogo Les voy a hablar de un producto de la marca Viapol Es un lápiz labial indeleble, labial líquido No es lápiz labial, es labial líquido indeleble, perdón Me costó $22 pesos en las tiendas SOS Belleza o SOS Bella La verdad es que no sé cuál sea el nombre exacto Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso para darles mi opinión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese es el producto Yo pedí un rosa Me gustan los tonos rosas Demasiado Vamos a aplicarlo Son 8 o 5 pm Vamos a esperar unos minutitos para hacer la prueba ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.